¡Vale! ¡Puedo volar! ¡Oh! ¡Cansaré! ¡La maraca! ¡Vale, las diego! Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae. Y volando en el suelo, lo bueno de esta canción es que el invento lo te trae.